¡Prestosos, prestosas! Estamos en la décima edición de la carrera por montaña Coto Bello. El camino a la montaña, una carrera para todos los públicos, el más experto y el más inexperto. Además, con el día de hoy, a la salida, la niebla en sala, el sol por encima. Vais a alucinar, vais a flipar del espectáculo visual que vais a poder ver en el vídeo. De todas maneras, si no conocéis el recorrido, aquí arriba podéis ver nuestra ruta prestosa por aquí, por el Coto Bello. Bueno, yo soy Roberto, soy uno de los integrantes de Déjame Tus Piernas. Y aquí estamos en Coto Bello una vez más, ya no sé cuántas van. Aquí estoy donde hicimos por primera vez una carrera de trail con dorsal en Asturias. Nosotros lo que hacemos son dejar nuestras piernas a los chavales, con los voluntarios de siempre. Y nada, hacer que ellos lo pasen bien, que disfruten de un expediente que si no lo podían disfrutar. Y para qué lo vamos a negar, disfrutar nosotros más que ellos. Venga, venga, que ya lo tenéis chupado. La magia está en las carreras pequeñas, en las que la gente te conoce, en las que la gente te da cariño, te sientes valorado por la organización, por los compañeros. Nos viene bien de vez en cuando también salir y ver el nivel que hay fuera y valorar también. Valoramos también los marcajes, que las carreras de las tuyas por lo general están siempre muy bien organizadas y muy bien marcadas y eso lo valoramos más cuando corremos fuera de aquí. Venía aquí a coger ese puntín de forma que te dan las carreras cortas y explosivas como esta. Entrené muy bien toda la semana, incluso ayer. Y hoy me costó de salida también seguir el ritmo de los compañeros, pero bueno, al final, la última hora pude apretar bastante y llevarme la victoria. Muy contento. Bueno, hoy salí con Ana. Salí bastante bien, bueno, fue una carrera que me pareció bastante fácil dentro de lo que cabe, con bueno, un cachín ahí de subida duro, pero bueno, con lo demás bien. Al principio un poco de niebla, pero luego una vez pasabas dos kilómetros hacia abajo, las vistas geniales y bueno, una temperatura ideal para mí. Acompañando a esos dos valientes, cambie en esa parte final arriba. Pero bueno, aquí es lo mismo que faré. Y ya estáis. Sí Sí